¿Qué es lo que planteas? Muchos amigos y el primer clamor que tenían era ese, el distrito está sucio y no es justo que nuestros niños, esas madres tengan que llevar a los hijos a las escuelas y vean cerros de basura, eso no es digno, vamos a recuperar la dignidad. Yo he pasado por varios parques de San Juan de Miraflores y Valgan Verdades por zona C, por zona A y hay parques en pésimas condiciones, son espacios familiares, los espacios de distracción, de relajo de la familia, espacios públicos donde hay mucho que hacer. ¿Cómo lo piensas implementar? Una cosa es lo que quieres hacer y otra cosa es el cómo lo vas a hacer. Así es, lo vamos a hacer juntos. Este trabajo y el éxito de esta gestión que nos hemos planteado y dar resultados en estos cuatro años, porque tenemos que acabar ya ese discurso de alcaldes que han pasado por el distrito y dicen cuatro años no nos han alcanzado. No, tenemos metas claras de acá cuatro años para dar resultados. ¿Financieramente sabes cómo está recibiendo San Juan de Miraflores, la municipalidad? Sabemos que no los vamos a recibir bien, estamos con una gestión municipal en rojo, pero vamos a hacer todas las alianzas necesarias, pedirle la confianza al vecino, trabajar las asociaciones públicas y privadas, trabajar los proyectos con los diversos ministerios para sacar adelante San Juan de Miraflores. San Juan de Miraflores